¿Qué tipo de preparación necesitas para el Camino de Santiago? Por supuesto, la primera preparación es la física. Estás en las condiciones para enfrentar esta ruta, sea caminando o sea bicicleta. Entonces, esto conlleva efectivamente a tomar en consideración tu estado físico y a partir de allí planificar tu preparación. En mi caso, yo estuve entrenando unos nueve meses, pero en realidad para mí salir a la bicicleta es algo muy común. Pero formalmente empecé mi proceso de acondicionamiento físico para el Camino de Santiago nueve meses antes de empezar el proceso. No es lo mismo salir un fin de semana, un par de horas en la bicicleta, dos días seguidos, a tener que recorrer 70, 80 kilómetros por periodos de 7, 8 días seguidos. Así que para mí fue fundamental acostumbrar el cuerpo a ese nivel de exigencia. Recuerda, en mi caso, en promedio estuve 6 horas y media, 7 horas, rodando continuo, exposición exterior de más de 10 horas, contando los descansos y las paradas que hacía para comer e hidratarme. Así que eso tienen que tomarlo en cuenta. En mi caso en particular, la preparación me sirvió mucho, porque cuando llegué al camino lo pude realizar en bastante buenas condiciones. Sin embargo, en el lugar donde yo vivo no tenemos montaña. Así que las etapas de montaña para mí fueron definitivamente las más duras. Y duras en el sentido de que no tenía la preparación física para enfrentarla. Así que la mayoría de las veces tuve que empujar la bicicleta. Bueno, toca empujar la bicicleta. Este último tramo está demasiado difícil. Así que nos bajamos y empezamos a empujar la bicicleta. En esos nueve meses hice un programa donde semanalmente iba acumulando kilómetros en distintas modalidades, velocidad o simplemente resistencia. Y hacía unos 250 kilómetros por semana, que adicionalmente iba acompañando con un número de horas, porque muchos kilómetros no significa que estás listo. Entonces, también el número de horas que le fui sumando al entrenamiento, alrededor de unas 12 horas a la semana de entrenamiento, en su etapa ya a final del mes, mes y medio antes del camino. Otra preparación que es importante y que no tomamos en cuenta es la preparación mental. Cuando uno toma la decisión de hacer el Camino de Santiago, ese es el momento que empiezas a hacer el Camino de Santiago. No hay que esperar a llegar a cualquiera de los puntos de salida del Camino de Santiago para empezar a sentir la experiencia del Camino de Santiago. Por supuesto, nada va a compararse con estar allí. Bueno, especialmente nos vamos. Ya estamos listos para salir. Hacer el recorrido y compartir con otros peregrinos. Pero el camino empieza realmente cuando tú tomas la decisión. Y todo ese ejercicio que tú vas a estar haciendo, en mi caso nueve meses de preparación, requieren una constancia, una disciplina y un objetivo claro para poder llegar. Una de las cosas que pasa cuando estás haciendo el entrenamiento y empiezas a tomar las distancias largas, es que te empiezas a cuestionar por qué estoy haciendo esto, qué necesidad hay de este sufrimiento, porque hay veces que el calor, el sillín, así donde estás sentado en la bicicleta, tiende a ser muy incómodo. Y te cuestionas si eso es realmente lo que quieres. Y una vez que superas eso, puedes avanzar mucho más rápido en tu preparación. Pero inclusive, estando en el Camino de Santiago, te cuestionas, te cuestionas por qué tienes que hacer esto, cuál es el beneficio que tienes. Y eso generalmente es en el primer día, segundo día, ya el tercer día tú, ustedes van a ver como ese sentimiento de por qué yo estoy haciendo esto, cambia radicalmente y dejas de cuestionarte. Pero cuando digo que la preparación mental, es que es importante estar consciente de que requiere un esfuerzo. A menos que tú seas una persona con un nivel de preparación física muy, muy bueno, va a ser imposible que tú puedas hacer este Camino de Santiago de un día para otro. Tienes que tener una preparación. Mencioné la física, pero la mental es fundamental para poder alcanzar el objetivo de hacer el recorrido. Y alcanzar el objetivo, no solo físicamente, sino mentalmente, para disfrutar el entorno y poder tener la capacidad de absorber todas esas energías y absorber todo ese conocimiento que indirectamente el Camino te está dando. Como sugerencia, la preparación que les doy es en relación a la bicicleta y al equipo que está asociado a la bicicleta. Es importante que ustedes sepan cómo reparar la bicicleta en caso de una ruptura de una cadena, en caso de una llanta, un caucho pierde aire, cómo repararlo. Pinchamos, pinchamos el caucho de atrás. Lo pude reparar parcialmente, pero igual le está botando mucho aire y no estoy avanzando nada. Tomen tiempo para familiarizarse con su bicicleta y tener las cosas básicas que necesitan para poder dar una reparación rápida a la bicicleta que les permita seguir rodando. Si bien el Camino tiene bastante asistencia vía telefónica, puede ser que les pase en una montaña o en un camino donde no sea fácil o no sea tan rápido que llegue la ayuda mecánica. Así que cualquier cosa que ustedes puedan resolver allí es importante. Sobre todo si ustedes la llevan. Recuerden que van a tener que remover los pedales y no saben cómo hacerlo. Es muy sencillo, pero la primera vez remover unos pedales si no sabes puede ser complicado. Colocarlos nuevamente también es muy sencillo, pero si no sabes y no lo has practicado puede ser complicado. Y va a haber momentos donde vas a tener que desmontar los cauchos o las llantas de la bicicleta para poderlos meter en caja. Inclusive todo lo que es el volante, los elementos asociados al volante, tienes que eventualmente desarmarlos para poderlos colocar dentro de la caja. No necesariamente separarlos, pero sí moverlos para que entren de la caja. Entonces, esa preparación de los elementos, de cómo reparar una bicicleta es importante y les va a ayudar. En mi caso, ustedes vieron, o verán en los videos que tuve un día donde tuve una ruptura del caucho. Afortunadamente tenía unos elementos que me permitieron repararlos y pude rodar hasta la siguiente estación de servicio que donde pude pedir un taxi. Al final tuve que cambiar toda la llanta o el caucho. Pero si no hubiese tenido esa herramienta y ese conocimiento de poder repararlo rápidamente, hubiese tardado mucho y me hubiera tenido que empujar mucho la bicicleta hasta el próximo sitio. Entonces, como recomendación y como preparación, tengan la habilidad de darle mantenimiento básico a la bicicleta. ¡Gracias! Otro elemento importante en la preparación tiene que ver, aunque no lo crean, con la vestimenta. Ustedes recuerden, van a pasar jornadas largas en la bicicleta, muchas horas. Entonces, es muy importante tener el short de la bicicleta, el pantaloncillo de la bicicleta, el jersey, la camisa de la bicicleta, que sea funcional. Que les quede cómoda con esa vestimenta que van a usar los calcetines o medias que les protejan del frío o del calor, si ese es el caso. Y tener la ropa que pueda servir de cortaviento y a la vez servir de abrigo en caso de que sea frío. Aunque no lo crean, los guantes que usen tienen que ser unas características que los ayuden. Imagínense esto con el teléfono porque van a estar necesitando el teléfono y si están haciendo videos, están haciendo... Esos guantes completos son muy complicados para poder hacer eso. Pero a la vez, si usas los cortos, también son para casos de frío, pueden ser incómodos. Así que ese detalle, cuídelo. Una de las cosas que no deben hacer es llevar ropa nueva al camino. Tienen que usarla y tienen que... Tanto zapatos como todo lo que lo que vayan a usar esos días hayan probado antes y sepan que se sienten cómodos. No tiene sentido descubrirlo en la mitad de una montaña o en la mitad de un campo o un viñedo donde no vas a poder hacer un cambio de ropa. Prueben todo su equipamiento que los acompaña de ropa antes de llegar al camino. Esto, claro, también incluye casco que van a estar utilizando. Un casco pesado o un casco que se esté moviendo constantemente. Primero, no es seguro y segundo, son muy fastidiosos. Así que busquen un casco que sea ligero, que tenga ventilación, pero sobre todo que les quede cómodo, que no les deje marcas, que no sientan que se les está constantemente moviendo porque es una distracción innecesaria y además es un riesgo de seguridad. Así que el casco también es algo que ustedes tienen que tener en consideración y probarlo con suficiente tiempo. Un elemento que también se nos olvida creo que en mi caso porque ya este es mi tercer camino ya tengo la experticia pero conversando con otros peregrinos en el camino es lo relacionado a hacer pruebas o parte del entrenamiento sobre todo las últimas semanas con las alforjas o las bolsas o los morrales que estén llevando o las mochilas que estén llevando llegar al punto de partida y aprender a usar las mochilas allí y la bicicleta el balance y sobre todo si llevas en la parte delantera de la bicicleta en el volante llevas alguna alforja o algún bolso todo el equilibrio cambia así que es muy importante practicar con las alforjas o los bolsos que estén llevando con peso real para que ustedes puedan empezar empezar a tomar ese sentido de cómo la bicicleta ahora se va a comportar con un peso adicional insisto no esperen llegar al camino para empezar a aprender a usar eso porque les va a tomar dos o tres días acostumbrarse sobre todo en la parte de equilibrio hablando de las alforjas y hablando o de los bolsos que ustedes piensen llevar prueben a instalarlo en la bicicleta y háganlo varias veces y encuentren la manera más cómoda para ustedes de colocarlo en la bicicleta pero también que les permita a lo largo del camino que no esté rebotando la alforja o la bolsa o que no se esté aflojando o ustedes no tengan la sensación de que está por caerse en mi caso con todas las prácticas que hice a lo largo del camino tuve que buscar nuevas formas de hacer más eficiente el traslado de las alforjas también me puse a revisar cómo iba a administrar el peso en las alforjas para ayudarme a avanzar más rápido creo que encontré una manera eficiente de colocar las alforjas ahora les muestro cómo las estoy colocando inclusive llegó un momento y van a ver en los videos que una de las alforjas las tuve que enviar porque no me estaba agregando valor por el peso y por la forma que el tiempo que me consumía para colocarla en la en la bicicleta todos los días van a tener una rutina en las mañanas de colocar las alforjas nuevamente en la bicicleta y en la noche cuando lleguen al sitio donde se van a hospedar van a tener que bajar así que cualquier mecanismo que ustedes encuentren para facilitarles ese proceso va a ser bienvenido nadie quiere perder 30 a 45 minutos buscando la manera de colocar sus alforjas en la bicicleta para salir al camino así que busquen una manera práctica practiquen el tema de la ropa con que van a estar que van a estar usando en el camino los zapatos que van a usar sea de clips o de ganchos o sin ganchos en el caso mío verán que tengo mi pedal tiene las dos opciones y yo llevé los dos calzados para para usarlo dependiendo que me convenía en ese momento y por supuesto el cómo manejar la bicicleta ahora con 9 10 kilos adicionales con alforjas en la parte de atrás y un bolso en la parte de adelante además en mi caso yo también llevaba algunos espacios en el cuadro de la bicicleta así como les mencionaba el tema de saber reparar la bicicleta en caso de una emergencia también tienen que practicar el colocar las bicicletas dentro de la caja o el portabicicletas que van a llevarlo y ese eso es un ejercicio que a mí en esta nueva caja que estoy llevando me tomó 45 minutos el primer día encontrar la manera de hacer eficiente la colocación de la bicicleta dentro de esa caja donde iba a transportar la bicicleta entonces tampoco esperen el último día para probar que la caja sirve para el tamaño de la bicicleta háganlo con tiempo porque eso les va a permitir hacer los ajustes que corresponden así que también es un punto que hay que tener preparación una reserva natural que está en las afueras de preparación en cuanto a planificación de la ruta no va a ser 100% exacto de como lo planifiquen a como efectivamente se ejecuta y eso es buenísimo que sea así porque hay cosas que el camino vas a descubrir tú y vas a disfrutar y vas a tomar decisiones sobre la marcha de que oye me voy por acá porque me gusta más esta ruta o me voy por el otro lado porque quiero avanzar más rápido estoy yendo por la carretera este tramo para evitarme una colina que está por allá bien dura luego conecto con el camino nuevamente más adelante en Fromista así que que dejen espacio para para la improvisación en el camino pero hay cosas que necesitan planificar cuándo van a llegar cómo van a llegar este en mi caso yo solo tenía reservado el hotel del día de partida y el hotel del día de regreso junto con el ticket de tren entonces que yo tenía nueve días en total para hacer las etapas ¿no? y si bien tenía alguna idea de dónde me iba a quedar a veces me quedé antes y a veces me resultó muy bien la ruta y pude llegar a lugares posteriores a los que tenía originalmente en mente así que planifique todo eso pero tengan en cuenta y estén preparados a que eso es un plan y sobre la marcha vas a ajustar y mi recomendación es que dejen que el camino los sorprenda y el camino los va a sorprender y en mi caso nuevamente tenía un periodo que quería cumplir con el camino pero si tienen el espacio sean flexibles y permitan uno o dos días para margen de de error eso les va a dar más tranquilidad y les va a permitir si estás haciendo el camino por primera vez disfrutar más de 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 lo que vas a encontrar a lo largo del camino así que mi recomendación es eso déjate sorprender por el camino una planificación básica una logística de cómo llegar cuáles son las cosas que vas a esperar en el en el video de los recomendaciones de los tips tengo la la aplicación que yo utilicé úsenla de referencia pero van a ver que la planificación se mueve a lo largo del camino recomendación final acá es importante la preparación para sus familias y sus amigos especialmente si lo están haciendo solo o si lo están haciendo en grupo pero especialmente si lo están haciendo solos conversen con sus familiares con sus parejas con sus hijos con sus amigos de qué significa el camino qué es lo que van a enfrentar a ustedes porque un primer en mi caso cada vez que yo mencionaba que si le iba a hacer solo tú le veías en la cara a las personas que se lo decían oye pero no es peligroso y si te pasa algo qué qué vas a hacer entonces creo que es importante que esa preparación de tranquilidad para sus familiares sus parejas sus amigos se lo comuniquen lo hagan lo conversen y explíquenle un poco cómo cómo es lo que ustedes tienen planificado y compartan la ruta que van a estar usando y compartan todo lo que tienen en mente que van a hacer eso les va a ayudar a a su en casa los va a ayudar a estar más tranquilos y y a ustedes también los va a ayudar a estar más tranquilos porque van a poder compartir y van a empezar a transmitirle a a sus amigos parejas familias están planificando bien la ruta y que esto es muy emocionante y que es seguro y verán en la parte de los tips también van a ver que este tema de seguridad es muy muy importante pero acá el mensaje es preparen también a su familia de qué van a estar enfrentando y sobre todo en mi caso con mi esposa ella todo el tiempo sabía dónde yo estaba en mi bicicleta yo tenía tres AirTags distintos en este más mi teléfono donde ella podía arrastrarme entonces de alguna manera yo le estaba dando ella sabía dónde en todo momento dónde yo podía estar y ella me preparó todos los teléfonos de emergencia de la gente que necesitaba llamar en caso de emergencia así que involucren a sus familias en la decisión del Camino de Santiago involucrenos y háganlos partes del Camino de Santiago y a lo largo del recorrido eran innumerables veces que nos conectábamos y hablábamos y transmitir tranquilidad hola hola llegué a Burgos tengo todavía piernas voy a seguir no sé ya me siento voy a comer algo acá y decido pero tengo piernas todavía y finalmente una recomendación que les doy que a mí me pareció bien interesante una amiga de nosotros muy cercana me pidió que enviara todos los días documentara el viaje y lo documentara en términos de qué pasaba qué estaba haciendo qué estaba viendo y yo desde que empecé el viaje el camino desde que empecé el camino empecé a enviar un mensaje en la mañana describiendo qué iba a hacer y cómo era la ruta y qué era lo que me esperaba y hasta dónde iba a llegar día 6 listos para salir hoy el plan es 90 kilómetros y al final del día también les mandaba un mensaje de mira a este grupo de distribución de personas que estaban muy interesadas en cómo estaba yo 126 kilómetros pedaleando día larguísimo pero tenía que llegar hoy ya estoy a 90 kilómetros de Santiago así que de Puerto Marín día 7 listo esta mañana les avisaba cuando había llegado que me había pasado y a lo largo del día si bien no le mandaba los mensajes fui grabando y los videos que ustedes van a ver los 8 videos si tienen bien a verlos y gracias por verlos básicamente lo que refleja son mis conversaciones con estos amigos eso lo utilicé para no sentirme solo para sentirme conectado con ellos la ruta otra vez sola por allá pase a dos ciclistas canadienses este nada veamos dónde me quedo hoy miren esto he pasado por todo tipo de terreno como me parecieron tan interesantes los puse dentro del video entonces que mucho de lo que van a ver en esos 8 videos son conversaciones con un grupo de mis amigos donde yo les estoy hablando de cómo me iba en la ruta por eso que van a ir muchas cosas como para familia todos esos temas vienen por allí pero mensaje largo corto en la parte de la preparación la conexión con la familia y avisarle a la familia dónde van a estar y qué van a estar haciendo es fundamental espero que estas recomendaciones les sirvan mi invitación es vean también el video de los tips que doy de cómo llegué y todo el proceso y nuevamente si quieren ver los videos de la ruta combino un poco la explicación de la ruta pero sobre todo comparto mi experiencia con mis amigos estoy aquí para ayudarlos para mí como siempre digo el camino de Santiago es algo muy importante es algo que a mí me da mucha energía y si puedo ayudarlos ustedes en cualquiera inquietud o pregunta que tengan sobre el camino solo déjenme sus comentarios aquí abajo y con gusto les respondo nuevamente buen camino y y y y y y y Gracias.